también de un nacional haitiano, se trata de Gengiri, Reynoso Ortiz, también le dicen Pití, quien al ser cuestionado sobre las acusaciones manifestó eso mismo, yo robo como un desgraciado, pero de muerte, no me hablen, todavía yo no he matado a nadie, así lo expresó Ortiz, el detenido es señalado como el autor de la muerte de Dufresne Monta, de nacionalidad haitiana, quien falleció tras recibir una golpiza ahí, la policía logró recuperar ocho gallos de pelea en el sector Madre Vieja del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, que fue lo que dijo este hombre. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo todavía no sé cómo se mata una gente, que ellos digan allá, yo no escucharía que me prueban quién yo mate, porque yo todavía no he matado a nadie. ¿Y tú no robas, o tú no ayudas a caballos? De robo de caballos más o menos, pero de muerte yo no sé, no conozco a ningún muerto, no he matado a nadie todavía, todavía no. ¿Tienes que ha matado a caballos o no? No, eso de muerte a mí nadie me habla, si me hablan de robo yo puedo explicarle algo, de muerte es nada, nada. Y entonces ya sufro, entonces dejo caballos, entonces hogar ellos. Ah, los caballos están ahí los gallos, pero de muerte yo no sé. Ya, no me hablan de robo ellos. Que digan, no sé, que me lo prueban quién yo mate, y ya. Porque no es que digan, es que me lo prueban, no sé cuándo es porque yo lo mate, ya que ahora hay que hacer. Yo lo que soy ladrón, yo no soy asesino. Yo lo que soy ladrón, yo no soy ladrón.